Este Maduro ha conducido al país a una crisis tan profunda que nosotros vamos a necesitar un acuerdo nacional similar al que hicieron los países europeos en la Segunda Guerra Mundial. Maduro es el que tomó PDVSA, el que dio el control de PDVSA, la transformó en su pancela de poder, en su soporte político y la acabó. Ahí está Quevedo, que es un hombre de Diosdado Cabello, está gente de los hermanos Rodríguez, la gente que rodea a Maduro está rociada de gasolina, ¿no? Y en cualquier momento van a buscar una salida tanto para su situación personal como situaciones de grupo. En cualquier negociación Diosdado va a ser negociado por Maduro.